¡Hola a todos! Soy Arjus y estas son las más little noticias. Primero, una noticia random. Se trata de otra serie de ponis titulada Wild Mines. Es un nuevo programa de dibujos animados con burras de colores. El primer avance se publicó en YouTube y la serie constará de cortos. El primer episodio se estrenó este viernes y de hecho ya hay mercancía anunciada. ¡Ahhh! ¡Tan poco contenido de la G5A y te volvían a ver esa chingadera! ¡Cállate! Se estrenó un nuevo episodio de Cuenta tu Historia, en la cual Sony, Hitch y Sparky se aventuran en el laberinto de una feria. ¿Recuerdan ese proyecto de bronis rusos para crear una Sweetie Bot? Bueno, hay novedades. Ahora puede hablar chino y todas sus redes neuronales funcionan localmente en una sola computadora portátil. También se presentará una versión optimizada del prototipo en dos convenciones bronis chinas este mes. Este fin de semana se llevó a cabo la primera, la Shanghai Brony Festival. Figuras chinas de la G5 aparecen en AliExpress. En una serie llamada Shining Singers, todos los ponis excepto a Hitch tienen lugar en esta colección. Además, hay otro conjunto llamado Series Best Friends. Este sí incluye a Hitch. Cotubutquilla anuncia nuevas estatuillas de Cadence y Chrysalis próximamente, junto con un relanzamiento de las Main Six. Pinkie Pie actualmente está en preventa, con fecha de salida a principios de 2025. Recuerden que esas estatuillas cuestan un huevo. ¡No caben en la botella! Este fin de semana se celebró la duodécima edición de la convención Brony TrotCon 2024 en Dayton, Estados Unidos.